Hemos sido un ejemplo a no seguir, no cambiaría nada porque me ha hecho así. No sabía que venías con un sofá de regalo, aunque olvido tu cumplea y acabo ciego a tu lado. Voy a ser ese tío inmoral que enseña a tus hijos a hacer todo lo que está mal. Eres familia, aunque te escogiera, como dice el mito, tú eres mi media pera. La amistad es el ser y es el estar, contigo siento el efecto de la gravedad. La amistad no entiende el espacio-tiempo, vete acostumbrándote, diré te quiero. No digo suficiente que te quiero, vete acostumbrándote, diré te quiero. Trescientas sesenta cervezas sin mito Erasmus, entre tanta rubia me perdiste el sur. Historias lapidarias que dan para un libro y mejoran con el tiempo como el buen vino. Perdón por ennoviarme y hacer bomba de humo, gracias por aceptarme y marcarme el rumbo. Conoces más de mí que yo mismo, tiene mérito que aún así sigas conmigo. La amistad es el ser y es el estar, contigo siento el efecto de la gravedad. La amistad no entiende el espacio-tiempo, vete acostumbrándote, diré te quiero. No digo suficiente que te quiero, vete acostumbrándote, diré te quiero. Te quiero, te quiero. La amistad es el ser y es el estar, contigo siento el efecto de la gravedad. La amistad no entiende el espacio-tiempo, vete acostumbrándote, diré te quiero. La amistad no entiende el espacio-tiempo, vete acostumbrándote, diré te quiero. No digo suficiente que te quiero, vete acostumbrándote, diré te quiero. La amistad es el ser y es el estar.